hola y hola y familia de youtube como están ustedes mis amores como amanecen como los trata la vida hoy día 4 de octubre martes como les lleva como lo llevo la vida como ha estado su día hoy para mí son casi como las 6 de la tarde no mi amor son casi como las seis de la tarde y les cuento perro apagón perro apagón ya nos quedan la corriente bien duro no me da tiempo ni calentar el arroz en la olla arrocera pero bueno nada gracias a yo tengo gas y ahí puso un pollito hacer y bueno y quedó a ro de ayer y lo vamos a calentar mejor porque aquí no se bota nada aquí para botar algo algún alimento tiene que ser que se ha echado a vender porque si no no se bota nada esto es cuba y aquí todo hace falta y entonces mis amores nada el día de hoy pensaba grabarles por la mañana no desde que me levanté y demás pero estaba un poquito atrasada con el trabajo tuve que dejar al niño en la escuela y demás y entonces en medio tiempo después llegué al trabajo y en el trabajo enredada y con mis compañeros de trabajo organizando igual limpiando y esas cosas ahí en el trabajo y bueno no dio tiempo después llegué a la casa y me puse en otras funciones y entonces bueno nada entonces en el vídeo del día de hoy de que les voy a hablar de qué va a tratar después nada un día conmigo de una tarde conmigo qué es lo que hago yo ando con estos pelos con este moño de arriba todo elborotado hay pero nada mis amores todo el tiempo no puede estar del amor todo el tiempo no puede estar de etiqueta y el quito de la cosa está en que ustedes me vean tal y como soy me conozcan tal y como soy vean mi transparencia para que voy a estar fingiendo y montándome un papel del que no soy creo que cada persona debe ser natural tal y como es obviamente hay momentos y momentos en momentos en los que tú tienes que estar un poco más tú sabes más de etiqueta más no sé un poco más educado no digo que es que uno sea un vulgar no pero ahora en momentos y momentos como yo con ustedes con la familia que voy creando aquí en youtube la que va creciendo poco a poco que agradezco a dios mucho 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 ya mis antiguos por eso eso es uno de los sueños nos llegan llegar a muchas personas en youtube y que la familia crezca muchísimo entonces como yo con ustedes no tengo pena porque tener pena yo con ustedes soy natural pues no en el día de hoy mi día a día y hoy mira ya está oscureciendo ya está oscureciendo no sé hasta qué hora será esta electricidad esta corriente ida pero bueno ni modo soy ahora estoy pensando y aquí hablándolo con ustedes el niño ha llegado de la escuela y me ha dicho mamá en la escuela me pidieron que recoger no sé juguete cualquier cosa alguna ropa que ya no que queremos usar para donarla porque hay que donar el que quiera eso no es obligatorio no el que quiera donar puede donar por el tema del ciclón a los afectados en pinar del río y entonces nada voy a ver que encuentro yo voy a ver que encuentro yo mi amor para donar algo que ya no querramos la poca luz que la poca luz que queda aprovecharla y aprovecharla antes de que la se vaya a completar antes que la realidad se vaya a completar entonces por aquí tengo el pollito que ya debe de estar déjame revisar cómo está el pollito de ese cómo va quedando y bueno aquí tengo el arroz que es nada más calentado y allí en el en el refrigerador tengo miran esto ay mira que le digo a mi hijo que las cosas organizadas en su lugar por dios por dios por dios por dios miren el reguero miren el reguero una casa que yo dejé organizada yo quisiera saber de las preciosas que me siguen acá y que ven eh mis videos si sus hijos son regados así también yo estaba impecable impecable y a él llegó y miren 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 pero bueno son niños que le vamos a hacer es así es así entonces déjenme abrir aquí para que entre un poco de claridad y entonces ver qué encuentro yo para donar ay dios mío bueno así va quedando el pollo ya lo puse a secar y también saqué los frijoles que mi mamá los hizo ayer así que ustedes saben ya esta va a ser mi comida hoy arroz frijoles pollo en salsa y aguacate se acabó lo que se daba bueno familia la verdad la verdad es que con el tema de esto de la donación estuve buscando y buscando y no tengo muchas cosas les cuento el porqué yo cada vez que me da como digo yo el lobo de hacer recogida en mi casa porque no me gusta que haya rinconera por así decirlo yo recojo todo lo que creo que no voy a estar usando que no me voy a poner más y hago una pequeña recogida en el closet de las cosas de mi mamá lo que ella no quiere usar más de las cosas del niño que ya se le han quedado o que ya están muy viejita y de las cosas mías y en mi trabajo hay una señora ella que no tiene muchas posibilidades y cada vez que yo hago esa recogida yo siempre le llevo las cositas a ella así mismo hacen mis demás compañeros de trabajo que tienen un poquito más de desenvolvimiento también hacen eso y le dan esas cosas a la señora esa señora tiene hija y tiene nietos y entonces de verdad por mucho que busque no tengo mucho que donar pero bueno lo poquito que tengo se los voy a estar mostrando a ustedes y se los voy a dar al niño para que no vaya a la escuela mañana con las manos vacías y no se sienta inferior porque quizás otros niños van ahí con cositas y él no o quizás otros niños no van con nada porque yo sé que en el aula de él hay niños con necesidades bastante y bueno no sé cómo harán esos padres yo supongo que si no tienen que donar pues supuesto que no pueden donar nada entonces al niño nada más que le estuve buscando que ya no le sirve es este short negro y a este short a él se le quedó y entonces voy a estar dando este short para que él lo lleve y de mi mamá no hay nada porque vuelvo y repito mi mamá en la última recogida que hizo me lo dio para que yo se lo dijera a esa compañera mí de trabajo y mío lo único que hay son estos zapatos estos zapatos rojos que están usados pero si pueden apreciar están nuevos ya yo no los voy a usar más bueno miren con su tapita y todo por abajo ya yo no los voy a usar más lo voy a donar no sé para si le hace falta a alguien y estos zapatos también que son están usados pero están nuevos también los voy a estar donando porque sé que no los voy a usar más y antes de que estén ahí se me echen a perder bueno que lo use una persona que verdaderamente le hace falta y el niño quiso buscar en sus juguetes y va a donar estos carritos bueno como pueden ver aquí le falta la rueda cosas de niños ustedes saben que los niños siempre están ay se me quema el arroz ya de vuelta mi se pone se me había olvidado que había dejado el arroz en el fondo aunque con la llama bajita pero bueno igual se me quemaba el arroz y entonces como les decía el niño va a donar este carrito ustedes saben le faltan aquí dos carritos pero eso es típico de los niños que acaben con los juguetes va a estar donando este popi este otro carrito miren que bonito está este otro carrito y este camioncito él lo quiso donar quiso que los niños quien lo pueda tener que llegue a él no se fueron nada yo lo dejé y así es me da tremenda pena pero esa es mi realidad ahora mismo no tengo casi nada para donar porque bueno reitero lo dicho yo cuando me entre el loco hago recogidas eso no es muy a menudo también es la verdad pero bueno cuando lo hago hago recogidas y se lo llevo a esa compañera mía de trabajo entonces esta noticia llegó ahora y ni modo no tengo más nada para dar pero bueno lo hago con mucho tú sabes con mucha transparencia lo hago desde el corazón me hubiese gustado tener más para ayudar a esas personas que verdaderamente lo necesitan pero bueno ni modo sabes mi gente estamos en Cuba en Cuba así es verdad que hay personas con posibilidades yo creo que son todas partes del mundo pero bueno con más posibilidades que otras que otros pero bueno nada así va la cosa no me hubiera de pena porque solo tengo esta pequeña jabita en una jabita cabe todo lo que tengo para donar pero bueno ni modo es lo que tengo y lo hago con el corazón y espero que llegue verdaderamente a las personas afectadas con este tema del ciclón bueno ya mi comida está y ahora voy a buscarle la ropita al niño para que para cuando esté el agua que ya la puse a calentar se bañe para bañarme yo porque está oscureciendo comer tranquilamente y bueno esperar a que llegue la corriente para dormir plácidamente y tranquilo ni modo mañana será otro día mañana estaremos con toda la actitud y tú sabes siempre pensando en cosas buenas porque no hay de otra y así van las cosas y no hay de otra 1, 2, 3, 4 ya está oscuro ya bañaneño me bañe yo y gracias a esta lamparita que es recargable yo la compré hace no sé como dos meses o tres meses por ahí no recuerdo me costó 3 mil pesos en moneda nacional y entonces nada eso es lo que ahora nos está ayudando con los apagones hay también un ventilador recargable que le mandó el papá del niño y el papá del niño sí y que bueno que es ventilador recargable con que trae lámpara también y entonces ahora la voy a encender para servir y comer miren como es se hizo la luz yo no yo no vino miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para terminar esto aquí, mañana les sigo grabando para finalizar el video como va, como Dios manda, porque tengo el teléfono en 5%. Entonces, nada, buenas noches y nos vemos mañana. Buenos días, buenos días, familia de YouTube, ¿cómo están? Espero que tengan y que hayan amanecido bien y que tengan un excelente día. Bueno, yo reciente ya estoy saliendo, voy camino ahora con el niño a un turno al elegista y bueno, les estoy haciendo esta pequeña toma aquí de mi barrio. Esto es una carretera, una calle central y aquí es la parada de guaguas, aquí de los motorcitos y a esta hora está siempre muy lleno porque las personas se van a los trabajos, los adultos y los jóvenes y los niños a las escuelas y siempre está así. Bueno, mis amores, ustedes saben que ayer había más o menos terminado la última toma de este video, pero les dije que hoy iba a terminarla. Pues, nada, el teléfono estaba en 5% de batería y eso era un problema, no quería seguir grabando, además estaba muy cansada. Pero ya hoy estamos listos, el bello y yo, el pingui de mamá y entonces ya, nada, el día de hoy comienza, tú sabes, con toda la actitud, hasta que nos vuelvan a quitar la electricidad. Pero bueno, nada, con toda la actitud, toda muy dispuesta, siempre con la positiva. Mamá, eso es una gracia. Sí. Que va a llegar, a llegar. Siempre con la positiva, mis amores, aunque las cosas no marchan como se desea, pero siempre hay que estar con la positiva y así es como yo trato siempre de estar. Entonces en Navarra me voy con el niño, como les decía, al turno con el alejito y de ahí lo dejo en su escuela y después yo voy para mi trabajo. Que hoy está bien fuerte, ese problema es que es mi trabajo, ya casi lo están al inaugurar, ya están terminando por lo menos con 18 habitaciones. Y quieren el día 25 de este mes, Dios mediante, abrir, ya esas habitaciones, inaugurarlas después de la nueva remodelación. Para empezar a recibir personas, es decir, clientes, huéspedes, mejor dicho. Y entonces, bueno, nada, estamos en esas funciones de limpieza, de reguero, de quitando polvo. Ustedes saben que una construcción siempre lleva de mucho, pero mucho polvo. Y nada, mis amores, así van las cosas y así van el suelo. Hoy también tengo turno para las uñas y bueno, 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 ya ustedes saben. Así que nada, espero que tengan un hermoso día y nada, los quiero.